Aquí estoy con los salvadores del mirlo, estos tres niños, que tienen unas gatas que se las traen con avalorios. Pescaron al mirlo, una gata le arañó, le arrancó las plumas, le arrancó, le dejó pelado y me le llevaron herido. Se le enseñé yo, pero le cogí, le curé, le tuve una enfermería, le di de comer muy bien, está gordito. Ahora le he puesto unas preciosas anillas de dos colores para que cuando le vean por el jardín sepan que se vive gracias a ellas. Porque lo que es la idea de la gata la tenía clarísimo, la gata no duda en eso. ¿Me ayudáis a soltarle? Yo me pongo en medio. ¿Ponéis las manitas encima? A ver, ponedos así, las manitas encima. ¡Uy, que pica! Ponle la manita que no pasa nada. ¡Una, dos y tres! ¡Ahí salió volando! ¡Ahí se fue el mirlo! ¡Hala! Como ha vivido en esta casa, ya conoce esta casa. Ahora le veréis y le veréis cuando esté por aquí se podrá más bonito porque tendrá mejor pluma. Ahora tiene la pluma un poco fea. Bueno, mirlo, se dice gracias por lo menos, hombre, que te has comido como 50 euros en gusanos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.